Buenos días, mi nombre es José Eduardo Ruiz Santana, soy uno de los autores del cartel que les voy a exponer a continuación. Lleva como título, síndrome de superposición entre hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria, reporte de caso. La hepatitis autoinmune y la colangitis biliar primaria son dos entidades hepáticas autoinmunes en donde el mecanismo fisiopatológico reside en una respuesta normal primaria, dirigida contra los antígenos del hepatocito o de los conductos biliares. Aunque han sido consideradas como entidades separadas, las dos pueden compartir ciertas características bioquímicas o inmunológicas constituyendo el síndrome de superposición. El diagnóstico del síndrome de superposición representa todo un reto clínico debido a la falta de criterios estandarizados y de definiciones. Dentro de los criterios más usados para su diagnóstico se encuentran los criterios de París y los establecidos por el Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune. El objetivo es describir el caso clínico de una paciente con síndrome de superposición entre hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria. Como exposición del caso clínico tenemos a una paciente femenina de 61 años de edad con antecedente de insuficiencia venosa crónica desde enero de 2019. En febrero del mismo año se inició su protocolo diagnóstico debido a visitopenia, a expensas de trombocitopenia y neutropenia. Dentro del resultado de todos los estudios de extensión que se le solicitaron los más relevantes para la exposición de este caso clínico son los autoanticuerpos, los cuales fueron positivos en el patrón antinuclear y antimitocondrial cuyos resultados específicos pueden ustedes consultar en la tabla número 1 de nuestro cartel. De la misma manera se solicitó ultrasonido hepático reportando daño hepatocelular difuso y en la fase Doppler se observó trombosis de la vena porta. Se realizó la sospecha clínica de un probable síndrome de superposición entre hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria, así como el diagnóstico de cirrosis hepática con un Child Pug en estadio C y con un MED score de 25 puntos. Por lo tanto se inició tratamiento con prednisona y ácido ursodesoxicólico. Podemos concluir que el síndrome de superposición entre hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria es una entidad rara, existiendo incluso controversia sobre si se tratan de dos entidades diferentes o una sola entidad. A pesar de lo anterior, se sabe que en el síndrome de superposición el curso clínico de los pacientes es aún más agresivo y la respuesta al tratamiento es menor. Nuestro paciente cumplió con seis criterios del Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune y adicionalmente cumplió con dos criterios para hepatitis autoinmune y un criterio para colangitis biliar primaria de los criterios de París. ¡Gracias!